Sé seguramente que él es un integrante de nuestro equipo de trabajo. Si bien PAMI representa un ente autárquico y de nivel nacional, Tomás forma parte de nuestros equipos de trabajo y es un representante de nuestra gestión en este organismo. Sé con seguridad que no me voy a equivocar en esta elección, que Tomás va a trabajar incansablemente por mejorar día a día la calidad de vida de nuestros abuelos. Recorriendo la ciudad de Rauson, la localidad de Rauson, me dio mucha pena durante la campaña escuchar a gente que había hecho el cambio de domicilio a Chivilcoy simplemente porque en Chacabuco no había una buena prestación de PAMI. Entonces, que un ciudadano de Chacabuco tenga que cambiar su ciudadanía buscando en un lugar cercano una mejor atención, me parece que no es aceptable para ninguno de nosotros. Por eso el objetivo, uno de los objetivos principales que debe tener Tomás es volver a hacer o hacer que PAMI funcione de maravillas en nuestra ciudad, a nivel local, y de que le preste a todos los ciudadanos que tienen en esta hora social la mejor prestación y con la calidad, con lo que respecta a prestaciones de salud y una prestación totalmente integral. Es decir, hacer de PAMI una calidad verdaderamente de atención, de calidad y que esté a la altura de las circunstancias. Así que, bueno, lo felicito a Tomás y puede contar con la presencia del Intendente y de todo su gabinete y de nuestros equipos de trabajo a nivel provincial y nacional para ayudarlo en nuestra gestión. Y que si en el curso de su trabajo detectase irregularidades, tal cual lo estamos haciendo nosotros a nivel local, provincial y nacional, sean llevadas a las justicias para que sea la justicia quien determine las responsabilidades. Muchas gracias.